Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Entregan 150 becas escolares. Esto, tal vez fuera de tiempo, pero fue por cuestiones de las inscripciones que este año fueron de manera irregular. Así lo dijo el licenciado Antonio Salguero, gerente de Plan Internacional. Bueno, contarles que el día de hoy estamos entregando 150 becas de donantes locales. Son actividades que hemos hecho durante todo el año de recaudación de fondos de personas jalapanecas y de otros lados del país que están contribuyendo de manera mensual como un monto para la causa Plan. Y hoy estamos entregando a 150 becas, igual número de niñas del área rural que continuaron sus estudios. Y los estamos haciendo hasta ahora por varias razones. La primera es el ciclo escolar, ha sido atípico, ha funcionado de manera irregular y el tema de las inscripciones ha sido un desafío. Segundo, en el municipio de San Pedro Pinula, ustedes vieron que en el primer trimestre del año había una necesidad de docentes que gracias a la Dirección Departamental de Educación y la Municipalidad han contratado docentes. Y bueno, hemos ido sumándonos a esa causa y hoy estamos entregando 150 becas. A cada niña le está haciendo entrega de un monto de 920 que sale sin efectivo que va a servir para suplir cualquier necesidad en materia educativa que tengan en su comunidad. Bueno, licenciado, ¿estas becas es en los municipios donde ustedes tienen cobertura o es específicamente solo de un municipio? No, en este caso tenemos las 150 distribuidas en dos municipios que es San Pedro Pinula y San Luis Gilotepeque. Ya al inicio del año escolar hicimos entregas de alrededor de 400 becas más que ya las entregamos en los tres municipios incluyendo a San Carlos Sanzatá. Los requisitos para este... Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net 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 Gracias por ver el video.